CM Punk regresa a Chicago para confrontar a Drew McIntyre, aquí analizaremos estos posibles desafíos, así que te invito a que te quedes hasta el final y antes de comenzar déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE Amigos, si bien SmackDown camino a Money in the Bank, las cosas con CM Punk al parecer se ponen picantes y estaría de regreso en su tierra SmackDown se va a regresar en Chicago y justo ha comentado CM Punk de que volverá a su tierra para dar una noticia picante y todos indicar que la noticia picante sería de que ya está a punto de tener el alta médica para volver a luchar Ojo de que la ausencia de CM Punk nació luego de Royal Rumble, cuando se confirmaba de que en enero él dijo de que ya no iba a poder luchar, tuvo una lesión en uno de los bíceps y ahí fue donde se ausentó por mucho tiempo y por hoy pasó por un proceso de recuperación Luego del show que tuvimos último en el pay-per-view en Europa, CM Punk comentó de que el viernes, o sea, ya en SmackDown iba a dar una buena noticia picante a los fans y justamente debe ser eso, el alta médica pronta que tendrá de los médicos para que pueda volver a luchar y obviamente su desafío próximo podría ser frente a Drew McIntyre Se puede decir que sí, Ampong hoy por hoy es como la pesadilla de Drew McIntyre en todo sentido Es como que esa bestia negra es como esa piel en su zapato de Drew McIntyre y lo ha hecho notar así Miren, no se han enfrentado todavía, pero la historia que nació en febrero pues, miren, ya estamos ya casi, ya más de la mitad de año Imagínate cómo se sienten las fans, ya quieren ver ese combate Y muchos creen que la oportunidad para que se enfrenten Drew McIntyre y CM Punk podría ser para SummerSlam 2024, el show más importante del verano Y qué mejor que podría ser eso Yo tengo una opinión personal Yo creo de que CM Punk, no sé si fue una cuestión de suerte o no pero creo que fue oportuno de que se lesionara ¿Por qué lo digo? Porque cuando regresó a WWE, vi un video en el cual físicamente no estaba muy bien Todavía se le notaba muy lento Es la verdad Y yo creo que si hubiese luchado frente a hacer roles en WrestleMania No hubiese sido su mejor performance Ahora que se ha mantenido ausente y físicamente se ha puesto mejor Yo creo que CM Punk en esta ocasión Si se le tienen a la alta médica y se agarra con Drew McIntyre La versión de CM Punk será mucho mejor Estoy completamente seguro de eso Obviamente lo digo porque lo vi un poquitín subido de peso a CM Punk en el mes de enero Cuando apareció en Royal Rumble Vi un por ahí, un naiantito, un rollito Entonces ahora verlo ya en agosto Pues va a ser otra cosa Hemos visto que ha estado entrenando En un proceso de recuperación De adaptación Y ese es el CM Punk que el mundo quiere ver Bueno también es que CM Punk nunca ha sido un tipo musculoso Siempre ha sido un tipo normal Normal O sea físicamente bien Pero queremos ver mucho más de él Yo en lo particular si quiero ver más de CM Punk Así que vamos a ver cómo reaccionan los fans ¿Qué piensas tú? Coméntanos allí Y si te gustó el video pues déjanos tu like Suscríbete al canal para que te mantengas informado Sobre todo lo de WWE